Hola muy buenas noches bienvenidos a su programa algo más que belleza un programa que está dedicado como siempre a todos ustedes sigan mandando sus correos sigan mandando todos los temas que ustedes quieren que aquí se trate y sin más dilación vamos con este sumario que esta noche como siempre es muy extenso véanlo miento de micro dermabrasión facial si eres un chico libérate de los indeseados vellos con la depilación masculina si eres una de esas personas con muchos lunares te ofrecemos algunas recomendaciones para este verano y finalizamos conociendo los beneficios que nos brinda el consumo de judías el alisado que van a ver a continuación es un alisado japonés que no está concebido para cabellos de este tipo porque este cabello que van ustedes a ver es de una persona de color el pelo es muy rizado pero es muy finito con lo cual sus puentes de colágeno y elastina están muy debilitados pero nos hemos arriesgado a hacérselo porque era su ilusión y porque no son trabajos cotidianos que en la peluquería se presentan cada día lo importante es saber conservar el cabello al más puro estilo oriental llega el alisado definitivo se acabaron las horas de peinado a base de secador y cepillo de grandes dimensiones si tienes el pelo encrespado rizado o ondulado y quieres hacerte un cambio radical prueba el nuevo sistema de alisado que respeta el estado del cabello y aporta una textura y brillos óptimos lo primero que debemos hacer es lavar el cabello para dejarlo libre de impurezas habla con tu estilista y pregúntale cuál es su opinión de los alisados si maltratará el pelo si se te pondrá seco y se partirá haz todas las preguntas que deseas aplicamos un spray que contiene proteínas y ayuda a proteger el cabello contra el tratamiento que vamos a efectuar todo esto peinando siempre el pelo damos calor con el secador y continuamos peinando procedemos a separar el pelo por partes para prepararlo y aplicar el desgris si anteriormente te has realizado tintes baños de color mechas o reflejos te puedes hacer el alisado siempre que el cabello esté en buen estado si no conviene que mediques el pelo con tratamientos de reconstrucción y espera a que esté adecuado vamos aplicando el desgris y peinamos al mismo tiempo para que el liso sea perfecto dependiendo del ingrediente o procedimientos usados el alisado puede ser permanente o temporal en todo caso el cabello nuevo que va saliendo tendrá su textura natural todos los tratamientos requieren seguimiento por esta razón si te quieres dar mechas es preferible esperar cuatro semanas ya que los tintes abren la escama del cabello para hacer penetrar el color y para realizar el alisado es mejor que la escama vuelva a su posición original lisa entre más rizado es el cabello más fuerte será el tratamiento usado y por lo tanto hay más riesgo de dañarse el pelo el pelo fino dañado o con tratamiento para aclararlo tiende a dañarse más con el alisado por lo que a veces los peluqueros prefieren un alisado menos drástico una vez aplicado en todo el pelo y dejando actuar durante unos minutos retiramos el desgris con abundante agua para ello enjuagamos y vamos pasando el peine en todo momento durante las dos o tres primeras semanas es normal tener sensación de poco pelo o poco volumen una vez pasado este tiempo va creciendo el cabello y se desplaza unos 3 a 5 milímetros dando un poco de cuerpo neutralizamos con una espuma protectora y seguimos peinando el cabello que nunca ha pasado por otros tratamientos químicos requiere productos más fuertes por esta y otras razones el alisado es un tratamiento que debe hacerse con manos expertas lavamos de nuevo y aplicamos el color porque el tratamiento del desgris hace perder tono al pelo y lo ideal es lucir una cabellera sedosa y brillante averigua cuánto duran los resultados del tratamiento y la frecuencia de los tratamientos para mantenerlo y su costo una vez dejado actuar el color retiramos el tinte enjuagando y peinando el pelo aplicamos de nuevo el spray protector de proteínas y secamos con la plancha para obtener el alisado perfecto los riesgos en manos inexpertas son desde irritaciones y quemaduras en la piel hasta quemarte el cuero cabelludo y causar parches o pelones que generalmente se recuperan pero en los peores casos no lo hacen si las quemaduras son más graves pueden dejar cicatrices otro riesgo son las reacciones alérgicas sin cuidados especiales el cabello alisado es muy frágil y puede ponerse sin vida seco y partirse fácilmente así que si optas por una cabellera totalmente lisa ponte en manos expertas y mantén un cuidado exhaustivo para que luzca siempre al más puro estilo oriental yo quisiera esta noche transmitirles algo ustedes tienen mucho miedo a hacerse peeling en verano cuando la piel en realidad necesita estar libre de células muertas en verano para eso tenemos aparatología y el micro peeling con cristales si no son de corindón ni de diamantes se puede hacer perfectamente para el verano y este precisamente es el que les vamos a mostrar en esta noche una vez en semana se lo pueden hacer y van a lucir un moreno espectacular háganme caso y vean el reportaje cuando se trata de cuidado del rostro tenemos un arsenal de productos y técnicas a nuestra disposición para mantenernos bellas entre las técnicas modernas que han ganado popularidad está la microdermoabrasión facial este es un procedimiento clínico que elimina las capas exteriores de células en la piel antes de nada limpiamos el rostro para que quede totalmente desinfectado luego pasamos una microaspiración para drenar el líquido que haya a nivel del rostro la eliminación de las células muertas en las capas exteriores promueve la regeneración celular incrementando la producción de colágeno y con ello la elasticidad es un tipo de esfoliación que promueve la formación de colágeno cubrimos los ojos para que no se vean afectados por los microcristales de aluminio propios de la microdermoabrasión esta técnica ayuda a personas con las siguientes condiciones acné, cicatrices causadas por acné, líneas finas en la piel, arrugas, piel deshidratada, piel seca, piel grasosa, cicatrices menores, vasos capilares rotos, daños de sol, manchas de pigmentación y remover tatúes y maquillaje permanente. en ciertas áreas la microdermoabrasión profesional la hacen dermatólogos y esteticistas usando una máquina especial que lanza cristales muy finos sobre la piel a relativamente altas velocidades se puede apreciar durante el tratamiento los microcristales en una maniobra de expulsado y aspirado Básicamente la microdermoabrasión es un tratamiento esfoliante eliminan las células muertas que se acumulan sobre la piel a niveles más profundos que los esfoliantes normales con algodones secos recogemos lo que puede quedar de microcristales en el rostro realizamos una nueva limpieza pero esta vez con algodones mojados secamos bien el rostro con toallas desechables y aplicamos una ampolla oxigenante debido a su acción rápida y penetrante este tratamiento promueve la formación de colágeno lo que ayuda a la regeneración celular y a que la piel se vea más firme y joven los resultados de la microdermoabrasión son inmediatos los puntos negros y blancos son ablandados de manera que son fáciles de eliminar las cicatrices de acné u otras son menos visibles los poros alargados y líneas de expresión son menos prominentes para obtener los resultados deseados se debe tener una serie de tratamientos de microdermoabrasión el número de tratamientos depende de la condición de la piel y el equipo usado normalmente se necesitan por lo menos 5 tratamientos para tener un efecto duradero finalmente aplicamos luz azul un solo procedimiento toma entre 30 a 40 minutos y se debe realizar en los intervalos de 1 a 2 semanas dependiendo de tipo y de la condición de la piel después del procedimiento usted experimenta una ruborización leve en la piel que desaparece en el plazo de una o dos horas no hay preocupación del tiempo porque esto es un procedimiento no invasor no se conocen serias reacciones adversas debido a la microdermoabrasión como en todo procedimiento esfoliante si no se hace bien se corre el riesgo de cicatrices reacciones alérgicas e irritaciones en la piel muchos pacientes experimentan una piel más suave más lisa que brilla intensamente después de su primer tratamiento nosotros somos fieles a todos los que nos estáis viendo y mandando esos correos electrónicos por lo tanto ustedes nos han pedido una depilación de caballero una depilación de sus zonas íntimas y nosotros somos profesionales no tenemos ningún problema en hacer la depilación donde quieran que ustedes lo pidan así que vamos con ese reportaje que hemos preparado para todos ustedes y ya les digo sigan pidiendo cosas y en la manera de lo posible nosotros se lo haremos llegar si bien se recalca mucho que la depilación es un servicio que recibe especialmente la mujer son muchísimos los hombres que en la actualidad también recurren a esta técnica para librarse del vello que no desean tener existen varias formas de depilación disponibles cuya efectividad varía de acuerdo a los diferentes casos pero es cierto que la depilación con cera es uno de los sistemas más utilizados en la actualidad primero la esteticista aplica la cera de caulín siendo la que menos duele siguiendo la dirección del pelo una vez hecho esto se colocan tiras o bandas sobre la cera se tira rápidamente y de una sola vez la banda pero en la dirección contraria al nacimiento del pelo para que la depilación sea más profunda las ventajas que ofrece es que a medida que se realiza este tipo de depilación el vello se va debilitando cada vez más y pueden pasar hasta 5 o 6 semanas según la abundancia para repetirla usualmente se necesita ir al salón de belleza para hacerse esta depilación también se puede hacer en casa pero hay que aprender la técnica la depilación con cera es un sistema que carece de contraindicaciones por lo que su utilización sigue siendo la más popular su elaboración se ha ido perfeccionando a través de los tiempos y hoy es resultado de asociar elementos propiamente naturales como la cera de abejas conviene que la depilación con cera la realiza un experto en el tema ya que asegurará un mejor resultado y con una mayor duración además cuando es realizada por profesionales se evitan los pelos enconados que resultan muy dolorosos la depilación con cera de abejas y la depilación con cera de abejas La depilación con cera es especialmente recomendable por su carácter higiénico, ya que son de un solo uso y se puede disolver con relativa sencillez si no se pudiera arrancar correctamente. Esta técnica de depilación con cera se puede aplicar en todas las zonas del cuerpo, brazos, piernas, bozo, cejas, cavado. Para las zonas más intensas se utiliza la cera caliente. Se aplica la cera con una espátula de madera. La cera se aplica siguiendo la dirección del pelo. Esta es la parte más crítica. Si la cera no se aplica siguiendo la dirección del pelo, este no se extrae desde la raíz, por lo tanto, crece más rápido. Una vez fría la cera, se ala en dirección contraria al pelo. Tiene que ser un solo movimiento para que duela menos. Una vez realizado este procedimiento, es necesario no olvidarse de que la piel ha sufrido una agresión, aunque leve. Por lo que conviene aplicar un humectante que puede contener aloe vera, siendo un buen descongestivo cutáneo. Hay mucha gente que tiene lunares. De pasar a ser el lunar bello es ahora el caballo de batalla de mucha gente que padece de los mismos. ¿Por qué? Pues porque algunos lunares no son tan buenos, por eso tiene que acudir al dermatólogo. Cuando se note algún picor, algún cambio de color, algún enrojecimiento, siempre es bueno hacer un seguimiento de las personas que tienen lunares. Así que háganme caso, porque esto no es broma. Y si ustedes han abusado del sol, muchísimo más. Póngase en manos de un especialista. Los lunares son pequeñas protuberancias o áreas donde cambia el color de la piel y pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo. Tienen tamaños diversos, pueden ser planos o abultados, lisos o rugosos. Y en algunos de ellos, crece pelo. Los lunares, para que todos nos entendamos, son grupos de células del color de la piel, de melanocito. Son tumores benignos de melanocito. Si bien por lo general son de color pardo oscuro o negro, los lunares pueden ser de color carne o amarillo pardusco. Casi todos los individuos presentan alrededor de 10 lunares, que en la mayoría de los casos, se forman durante la niñez o la adolescencia. Mucha gente tiene muchos lunares pequeños y no se debe preocupar. Y las personas confunden las manchas, hay pecas, hay lunares, hay léntigos. Entonces, una persona que se preocupa por tener manchas en la piel, yo pienso que no está de más que consulte un especialista, porque no necesariamente el especialista le va a decir que eso es malo, ni que no debe ir a la playa, pero va a saber a qué atenerse, qué fotoprotector es usar y qué circunstancias realmente son las oportunas para su piel. El color se debe a un pigmento de las células llamado melanina. Al igual que todas las células, las pigmentadas responden a variaciones de los valores hormonales y por ello, los lunares pueden aparecer, agrandarse u oscurecerse durante el embarazo. Dependiendo de su aspecto y localización, los lunares pueden ser considerados manchas o marcas de belleza. Los lunares, que resultan poco atractivos o están localizados en zonas donde las prendas de vestir pueden irritarlos, pueden ser estirpados por el médico, utilizando un bisturí y anestesia local. Habitualmente, los lunares son inofensivos y no tienen que ser estirpados. Sin embargo, algunos se asemejan mucho al melanoma maligno, un cáncer de piel, y puede resultar difícil diferenciar unos de otros. Además, a partir de lunares no cancerosos puede formarse un melanoma maligno. De hecho, casi la mitad de los melanomas malignos comienzan en los lunares, así que un lunar que tenga aspecto sospechoso debería ser estirpado y examinado al microscopio. En principio, los lunares son normales, todos tenemos lunares, pero hay una serie de condiciones de los lunares que nos deben alarmar. Entonces, si el lunar es mayor de 6 milímetros, si el lunar es de borde irregular, color irregular, crece bruscamente, sangra bruscamente o pica de manera intensa y persistente, ese lunar hay que consultarlo. Los cambios de un lunar, como un agrandamiento, especialmente en un borde irregular, oscurecimiento, inflamación, cambios de color, moteados, hemorragia, piel rota, picor y presencia de dolor, son posibles indicaciones de un melanoma maligno. Si el lunar resulta ser canceroso, es posible que se necesite una segunda operación para estirpar la piel que lo rodea. Los dermatólogos distinguen dos tipos de lunares, los congénitos, que son de nacimiento, y los adquiridos, que pueden aparecer a lo largo de la vida por un factor genético o por un exceso de exposición solar. Los congénitos se caracterizan porque son de gran tamaño y pueden ocupar hasta la mitad del cuerpo, pero parece que el sol no influye en su transformación en melanoma. Aunque el lunar se distingue con facilidad de la peca, esta última es lisa y no es palpable, pero el lunar siempre se puede palpar. Además, la peca se hace más prominente durante el verano porque aumenta la intensidad del color, mientras que el lunar permanece estable. La mayoría de los lunares aparecen durante los primeros 20 o 30 años de vida. Después, pueden salir más, pero es poco habitual. Precisamente, es durante esos años cuando el sol suele hacer más daño a la piel por permanecer mucho tiempo expuesta a la radiación solar y sufrir quemaduras. El sol es el agente cancerígeno del que tenemos más evidencia en su influencia en la transformación del lunar en melanoma, un cáncer de piel que se desarrolla a expensas de los melanocitos. Entre las recomendaciones que deben seguir las personas que tienen muchos lunares o riesgo de sufrir melanoma, destaca el no exponerse mucho tiempo al sol y si lo hace, evitar horas centrales del día, de 12 a 17 horas. También es fundamental aplicarse cremas de protección solar con filtros adecuados y, sobre todo, usarlo de forma correcta, aplicarlo con antelación y volvérselo a dar cada hora porque el efecto del filtro no dura todo el tiempo. Generalmente a las personas con muchos lunares y grandes se les suele prohibir ir a la playa al mediodía, se les suele recomendar que utilicen filtro solar constantemente y, bueno, pues quizás la cosa que más dispara a estos lunares, que es la radiación ultravioleta, la deben intentar evitar, pero, bueno, se puede vivir sin ir a la playa y muchas otras cosas bonitas, se puede ir a hacer senderismo con camiseta. Las lámparas de rayos UVA también son perjudiciales para los lunares. Existe una normativa que regula la intensidad de estas lámparas, pero todavía existen manchas que dan el equivalente a dos o tres soles, así que no son nada aconsejables. Con todas estas recomendaciones, no decimos que la gente no se ponga nunca al sol. Hay que disfrutar de actividades al aire libre, pero conviene hacerlo con conciencia y tomando precauciones. En nuestro Sabías qué de esta noche, y ya en la recta final del mismo, vamos a abordar el tema de las judías, que mucha gente dice que no las comen porque dan reacción, pero tienen muchísimas propiedades y es una pena no comerla. Las judías es de los pocos productos que puede presumir de tener distintos nombres, sin que ninguno de ellos se imponga sobre los otros. Están presentes en la gastronomía popular del viejo y nuevo continente. Si bien existen variedades autóctonas en la cuenca del Mediterráneo, es con el descubrimiento de América cuando llegan a Europa a través de España. En un principio se utilizaron para la alimentación del ganado, pero poco a poco se fueron introduciendo en la cocina hasta convertirse en protagonistas de muchos platos tradicionales. La familia de las alubias es numerosa y tiene parientes por medio mundo. Se calcula que hay más de 300 variedades entre blancas, rojas, negras, canela y pintas. Las judías son protagonistas de muchos platos tradicionales. En cada zona de España se utiliza un tipo de alubia, por lo que cada plato adquiere y muestra unas características especiales en función del tipo de alubia empleada. Las alubias son alimentos ricos en fibra, folatos, potasio y hierro, aunque su componente principal son los hidratos de carbono. Asimismo, aportan una cantidad importante de proteína vegetal, de peor calidad que la de origen animal. Sin embargo, las alubias combinadas en un mismo plato con cereales, como el arroz, dan lugar a una proteína tan completa como la de cualquier alimento de origen animal. Por su elevado contenido en fibra soluble, contribuyen a prevenir el estreñimiento, disminuir la tasa de colesterol en sangre y mantener más estables los niveles de glucosa en sangre, beneficioso para quienes tienen diabetes. El elevado aporte de potasio, unido a su escasez de sodio, permite que formen parte de la dieta habitual de personas con hipertensión. Además, su elevado aporte de folatos es muy eficaz contra la anemia, por lo que su consumo está recomendado para aquellas personas que padezcan este malestar. El consumo de judías enteras no es recomendable para personas con problemas intestinales. En ese caso, se podrán tomar pasadas por el pasapurés, para eliminar la piel que recubre el grano que resulta indigesta. Para aquellas personas que les produzca flatulencias, las tomarán también en puré o mezcladas solo con verduras o patata o arroz, para que resulten más suaves. También se pueden añadir condimentos carminativos, que facilitan la digestión de estos alimentos. Absorben muy bien el sabor de los ingredientes que las acompañan durante el cocinado, por lo que resultan muy apropiadas para la preparación de guisos y potajes. Por lo general, las judías secas son alimentos poco perecederos, debido a que presentan baja proporción de agua. Una vez en el hogar, basta con guardarlas en un lugar fresco y seco, aunque esta conservación mejora si se las introduce en tarros de cristal herméticos dentro de la nevera. De este modo, se mantienen en óptimas condiciones durante el año, aunque se recomienda consumirlas antes de ocho o nueve meses, ya que a medida que va transcurriendo el tiempo, las características organolépticas, como el sabor y la textura, van disminuyendo. Al adquirirlas en el mercado, las judías deben ser densas, de tamaño uniforme, y estar libres de insectos y mohos. Independientemente de la variedad, es importante que presenten una piel lisa, tersa, brillante y sin arrugas. Las judías que se consumen han de ser del año, dentro de los doce meses inmediatos a su recolección. Si son más viejas, pierden bastante calidad, ya que se dificulta su cocción y resultan más duras. Este factor también se ha de tener en cuenta en el momento de su compra. Por esta razón, durante la elección, hay que observar que todos los granos tengan un tamaño y color uniforme, que no estén partidos, pelados ni con agujeros. Como ven, un producto que encaja perfectamente en nuestra cocina, por lo que no puede faltar durante esta temporada. Y esto es lo que ha dado de sí el programa de esta noche. No olviden, amigos, que el próximo viernes y en sucesivas repeticiones volveremos a estar con todos ustedes. Recuerden nuestro correo, algo más que belleza, arroba, canal 8 con número tv.com. Sean muy felices y hasta la próxima semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!